¿Qué es f de x? ¿Y g de x? Bueno A ver si pillan el concepto Esto lo veis, ¿no? ¿Vale? Si g de x es 1 partido x Si f de x es x cuadrado más 1 f de 1 partido x será donde pone x En vez de poner x, pongo 1 partido x ¿Lo veis o no? Pero, ¿esto de aquí aquí sí o no? Vale, vamos a ver F de x es x cuadrado más 1 F de zurullo, ¿qué sería? Zurullo al cuadrado más 1, ¿no? F de triángulo F de circulito Y f de 1 partido x ¿Está? Donde pone x, en vez de poner x Pone lo que ponga aquí Si aquí pone x, aquí va x Si aquí pone 1 partido x, aquí pone 1 partido x Si aquí pone zurullo, aquí pone zurullo ¿Veis cómo ha pasado de aquí a aquí? Yo es que pongo hasta debajo para verlo Si f de x es x cuadrado más 1 Lo que hago es A lo que yo le meta Le doy al cuadrado y le sumo 1 ¿Ya lo veis o no? Y al revés, ¿cómo sería? ¿Correcto? Porque también lo tenéis que hacer al revés, ¿no? Bueno, esto se podría dejar más bonito ¿Vale? Y al revés, ¿cómo sería? Composición Este año va a hinchar, ¿eh? De componer Sería g de x cuadrado más 1 ¿Vale? Si g de x es 1 partido x g de x cuadrado más 1 será 1 partido x cuadrado más 1 Muy bien Que no es lo mismo que esta, ¿eh? Eso es lo que yo le he hecho Es que cambia la cosa Cuando aquí primero La hace el cuadrado y luego le suma 1 Y aquí primero Hace 1 partido lo que sea Que no es lo mismo Es que no es lo mismo Es que no es lo mismo De g de Este es g No sé lo mismo que va a ver G, 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 g ¿Qué me estáis riendo? G, g, g Si veis esto ya vamos G G de x es 1 partido x Pues sería 1 partido 1 partido x Que es x No No es multiplicar Mete una dentro de otra O sea Pues coges aquí Y donde pone x Pones 2 aquí O 2 aquí O Ya está Yo Yo es que primero hago esto Y luego si me piden F compuesta con g de 2 Pues sustituyo el 2 aquí al final O g con f de 2 Pues sustituyo el 2 aquí al final Gracias por ver el 2 aquí al final Y ya estáis Gracias por ver el 2 aquí al final Gracias por ver el 2 aquí al final